Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver Y eso que, pues te amo bebé Te llevé a Chanel, también escogió de Cartier Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Se me fue, no sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí o por allá